Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Con nosotros está Santos Choque. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Mucho gusto. Bueno, querido hermano, gracias por aceptar la invitación. Estas semanas has estado bastante ocupado y también mucho más conocido en la esfera mediática boliviana, a raíz de lo que ha sido el estreno y la premier de la película Otama. Sí, de hecho me ha impresionado mucho la atención que me ha dado los medios de comunicación. Claro. Por el premio 1 que me otorgaron en el festival y por mi participación en la película Otama. Vamos a estar hablando igual de tus premios un poquito más detallado, pero para que la gente vaya conociendo todo el trabajo que has realizado tú, estimado Santos, Santos, pues queremos retroceder un poquito. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Mi infancia? No sé cómo decirlo porque no he conocido otras infancias, es decir, no tendría una media de comparación, por así decirlo, pero para mí fue lo mejor que pudo haber pasado. La educación que me dieron mis padres, todo el apoyo que siempre tuve de ellos, la oportunidad que siempre ellos me dieron, es decir, no sería la persona que soy de no ser por mi infancia. Claro. ¿Eras niño extrovertido? Soy el mayor de tres hermanos, no, totalmente lo contrario, soy introvertido, pero a ver, en aquel entonces de hecho mis padres tenían que trabajar ambos, yo me hacía responsable de mis hermanos, es una de las razones por las que mi mamá me enseñó a cocinar y así era mi infancia. Ah, mira, sabes cocinar. Claro, claro, entonces como que desde esa edad tengo que ser un poco cargo de mi responsabilidad. Eres el hermano mayor, tienes que ser el ejemplo. Esa era mi infancia. Ajá, pero tú eras el hermano mayor, ¿de cuántos hermanos? Soy el hermano mayor de tres. ¿De tres? ¿De qué edades? Uno ya tiene 22, el otro está cumpliendo 17 y uno tiene 12. ¿Dos? O sea, varoncitos todos. Todos varones. Igual que mi casa, te cuento, yo soy el mayor y ahí como zampoñita vienen toditos hasta el de 15. Bueno, tu mami, ¿cómo era? Mi mamá, mi mamá era la persona que nos ponía el orden, que ponía el orden en la casa. Ajá. Ya, eso, mi mamá era la persona que nos corregía en todo, mi padre es más bien el que nos, nuestro compinche. Socavaba todo. Algo así, sí, siempre nos apoyaba, nos consentía, nos daba el gusto creo, eso sí. Ah, qué bien, interesante entonces. Entonces, ¿recuerdas alguna anécdota de infancia, sí, que hayas hecho algo, alguna travesura y que el papá tenía que salvarte antes que sepa la mamá? Creo que no. ¿No? No, te digo, mira, claro, una persona introvertida difícilmente va a meterse en problemas sin motivo. Claro. Entonces, en realidad era como que yo les pedía cosas a mis papás, por ejemplo, cuando estaba, cuando era pequeño, estaba en el curso de séptimo. Claro, obviamente no con esta ley actual, sino. Claro, claro. Yo les pedí ir a estudiar a la ceja, ahí había un instituto, vienen, nos invitan, aparecen las computadoras por primera vez, y yo quiero estudiar, yo quiero aprender, bien, porque me impresiona la computadora. O sea, era la primera vez, pues, tú mueves el rato, no sabía ni lo que es, cómo se llamaba, pero tú lo mueves y te sigue, haces clic y entra a otra pantalla. Era mágico para mí, era mágico. Para todos. Y siendo un niño, yo decía, ¿cómo es esto? ¿Qué hay adentro? Y en el colegio habían las computadoras y pasábamos clases dos horas, creo, una vez a la semana. Entonces, era muy poco lo que uno podía aprender. Yo quería abrir la computadora, quería saber cómo funciona. Ah, mirá, qué bien. Entonces, vienen y nos invitan unas personas de un instituto y yo les pido a mis papás que me apoyen. Y como te digo, en ese momento trabajaban, para ellos es un poco complicado porque tienen que apoyarme. Yo les digo, pues, quiero ir a estudiar, ¿qué quieres estudiar? Quiero computación, quiero aprender cómo es una computadora. Y ahora ya nos vamos. Y ahí es, mi mamá dice, no creo, pero ¿quién le va a ayudar? ¿Quién lo...? ¿Cuántos años tenías a esa edad? ¿Cuánto debí tener? A ver, yo terminé con 16 en el colegio, debí tener 12, como unos 11 años, 10 años, 11 años. ¿En qué barrio vivías tú, en El Alto? En Sencata. ¿En Sencata? De hecho, ya desde Sencata. Valero Sazona, la de Sencata, ¿no? En El Alto. Bueno, pero te digo, mira, mi mamá decía, no, no creo. Es difícil quién le va a llevar, porque, claro, tenemos quién lo va a recoger. Y mi papá, no, que vaya a estudiar. Es lo mejor que puede pasar. O sea, quiere ir a aprender, que vaya. Entonces mi papá era así. La persona que decía, quieres aprender a andar. Lo mismo ha pasado cuando pasan mis primeros partidos, voy a ir. Mi papá ya te va a comprar cachos. Ah, ya, vamos. Sí. Lo que quería el hija le da. Algo así, pero no, digamos, para una travesura, digamos. Ay, así. Ahí es como que tu mamá se encarga de eso, digamos, para corregirte si pasaba algo. Ah, ya, mira, qué bien. Interesante aquello, ¿no? Y tu vida escolar en la juventud, ¿cómo fueras? Estudioso, no te gustaba mucho, ciertas materias. Tengo mucho mi propia opinión y, de hecho, me gusta pensar por mí mismo, ya. En un principio te cuento que era el mejor estudiante en el colegio. En el colegio, al menos, el kinder, segundo, tercero. Y después mi rendimiento escolar, por así decirlo, el académico fue bajando porque, a ver, es que no te gusta. Si tú no entiendes algo, que venga el docente y dices, ahora sí vas a entender. Claro. Eso no te gusta. Y en mis tiempos era así. Entonces, como que perdí el interés. Claro. Honestamente. Por eso perdí el interés en rendir, con las tareas sobre todo. Pero no mi interés por querer estudiar o querer aprender. Entonces, bajo esa perspectiva, yo diría que bajó en parte y fui más un estudiante promedio. Sí. Y ya casi llegando a la promoción, ¿más o menos sabías lo que querías estudiar? Cuando llegó a la promoción, yo sabía lo que quería estudiar y iba a ser militar. Quería ser militar. Imagínate, de actor a militar, ¿cuánta es la diferencia? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué te llamaba la atención? Son las personas más serias del mundo. Yo una vez de niño me pregunté, ¿qué es lo que puedo hacer en esta vida? ¿Dónde lo puedo disfrutar? Me encanta mi país, quiero dedicar mi vida a mi país. Dije, voy a ser soldado. No puedo ser soldado. Me dicen, no, es una profesión. Militar. Y yo, ¿es mejor? Sí, es mejor. Ah, súper. Militar, voy a ser militar. Así es como que termino el colegio. Pero ya cuando lo termino, tengo que cerciorarme de que de verdad es porque es una decisión solo una vez. Claro. Y no puede haber lamentos después, así que tengo que conocer antes esta vida. Entonces, sí, cuando termino el colegio, me voy al cuartel a conocer la vida de un militar. Muy bien. Me voy a ver cómo es la vida de mis instructores. ¿A qué regimiento has? Me fui al regimiento Escuela de Satinadores Andinos 25 Tocopilla. Ya. Está ubicado en Curahuala de Carangas, en Oruro, la segunda división del ejército. ¿Qué tal allá? Ya. Frío, porque está muy cerca de Zahama. Claro. De hecho, en las noches amanecíamos y nuestras botas congeladas. Uy. Sí, era una locura. Ya, pero la cuestión es que me encanta mucho de esta vida porque era disciplinada y demás y porque es una orden y cumples la orden y no hay mejor forma de trabajar, digo yo. Pero resulta que no me gusta mucho que me digan qué puedo y qué no puedo hacer. Claro. Ya tuve una experiencia que jamás voy a olvidar y era, quería hacer el curso y yo quería ascender y un instructor me dice, tú te vas a ir a hacer puestos mililitros adelantados y me iba a perder la oportunidad de precisamente hacer el curso y ascender. Entonces le digo, solicito quedarme, no hay esa voz de mando. La voz de mando, ¿no? Exacto. O es su orden o solicitas tu baja. A ver, yo fui al cortel para terminarlo e irme ahí al año siguiente. Entonces, no voy a solicitar mi baja, pero es su orden. Nunca más voy a vivir esa experiencia. O sea, nadie a mí me puede decir qué puedo y qué no puedo hacer. De hecho, por eso, por esa experiencia yo decido no ser militar. Ah, mira, mira, ¿no? Bueno, tengo entendido que en tu juventud o en tu adolescencia, en todo caso, trabajaste también de varias cosas mientras estudiabas. Mientras estudiaba en la universidad, no en el colegio. En el colegio tuve una vez un trabajo y fue durante vacaciones, las famas de vacaciones. Ya. Esto fue en la promoción. Mi primer trabajo fue como carpintero, ayudante carpintero en una empresa de muebles. Ya. Trabajé dos semanitas, muy chévere, te ganaste pesitas, te vas con eso. Qué lindo. Fue mi primer trabajo en la promoción, porque mi papá, de hecho, no quería, no quería, pues, porque él siempre nos apoyó en todo, que vaya a trabajar. Pero ya después, cuando termino el colegio, me voy al cortel, vuelvo y ahí sí me pongo a trabajar. Mi primer trabajo fue como secretario, por ejemplo. ¿Dónde? En la misma empresa de muebles. Ah, ¿viste la empresa entonces bien? Claro, es que tú ya conoces las personas, te decías, eres secretario, ahora sí de profesión, veniste acá a ser secretario. ¿Y qué hacías en el trabajo? Secretario. Es decir, tenía que hacer las cartas del gerente, tenía que administrar su agenda, tenía que coordinar el tema de las ventas con producción, detalles. Ah, qué genial. Me gustó mucho, de hecho, eso. Imagínese, la gente que nos está viendo y que recién está en sintonía de nosotros y que le agradecemos siempre su fidelidad los sábados por la noche para el programa, referentes. Estamos con Santos Choque, quien es el protagonista de una de las películas que recientemente se han presentado a nivel nacional en nuestro país, pero a nivel internacional ya ha tenido muchos premios y lo tengo acá en el estudio. Y qué será, ¿no? La familia, los vecinos, conocer aquello de decir, wow, aquí tengo al actor al que ha ganado premios internacionalmente. Y la misma empresa, me imagino igual, era mi secretario, es ahora el famoso actor de una película nacional. ¿Cómo se sentirán, no? ¿Has hablado con ellos últimamente, alguna vez? ¿Te has peleado con ellos? ¿Sabes, lastimosamente, don Gerardo era el gerente porque falleció por el colpo? Ah. Es una pena porque en realidad no hacía más bien, yo le tenía mucha admiración. Claro. Es una persona que, ¿sabes? No había culminado sus estudios, ni siquiera en bachiller, y era un hombre emprendedor. Tenía una empresa, daba trabajo a más de 20 personas. Wow. Entonces, fue para mí bastante doloroso escuchar, ¿no? Que se ira por eso, pero... Bueno, esta enfermedad ha afectado a muchísimas familias, no solo bolivianas, sino en el mundo. ¿Cómo cambió tu vida después del COVID? Él se enteró, por ejemplo, me invitó otra vez a trabajar, después, años después. Yo ya estaba en el campo, me dijo, Santos, vente a trabajar como secretario, ya te perdés mucho tiempo, ¿de dónde estás trabajando? Sí, don Gerardo, le cuento que estoy ahorita haciendo la película Utama, así. Ah, ya. En ese momento estábamos haciendo la película, vos, Santos, felicidades. Qué bien, seguí adelante. Fue la última plática que tuvimos, ya después me enteré de eso. ¿No? Conozco a su hija, es mi compañera de promoción, ambos estudiamos secretariado, estábamos en un instituto técnico de tareas bachiller y técnico medio, entonces ahí es donde lo que nos hizo, en realidad. Sí, así fue. Conocer más personas después que me hayan reconocido alguna vez por mi trabajo, sí, pues, mis tíos se acordaron antes, qué felicidades. Mis padrinos, por ejemplo, me escribieron. Qué bien. Mis tíos me decían felicidades. Mi prima, que estaba llegando de Ecuador también, entonces imagínate, imagínate, sí. Bueno, vamos a hablar y le vamos a dar un gran espacio a la película Utama, pero todas esas experiencias laborales que tú has tenido, me imagino que te han ayudado también para lo que ya ha sido el tema de la actuación, por lo menos en la disciplina, en algo han aportado en tu vida. En actuar, bien, en conocer el mundo como tal, a las personas, la forma en la que se comportan, por qué se comportan, cómo lo hacen, qué motiva a las personas a hacer buenas actividades, malas actividades, como lo que decimos, las buenas personas y las malas personas. ¿Por qué es que no podemos pensar todos de la misma manera? Sí, un minero no va a pensar igual que un chofer, de hecho, van a ver, se pueden entender si se conocen, pero cuando se trata de diferencias, opiniones, siempre piensan distinto. Las personas de la ciudad, las personas del campo piensan. ¿Tuviste experiencia con la mina? Sí, de hecho, la cuestión es que para mí todos esos trabajos solamente me ayudan a tener una perspectiva de la vida como tal, algo amplia, y esto sí me ayuda a interpretar un personaje. Claro. Al momento de construir el personaje. Has hablado de mineros, de choferes, ¿has tenido alguna relación cuando estabas joven? Sí, de hecho. ¿Alguna ocupación de esas? Sí, durante la universidad tuve trabajo, mi primer fue como secretario, como te había comentado, pero después me metí tanto en esto de la empresa, me encantó tanto que ya no estaba haciendo el trabajo del secretario, yo estaba haciendo el trabajo del gerente sin que él me lo pidiera, porque yo había visto, por ejemplo, su cartera de clientes, la mayor parte era el Estado, y no había tanto su participación en el mercado, y le decía, entonces, hay que evaluar el tema de los costos, porque estaba en la universidad, estaba viendo costos productivos, y me metía así a su empresa, y había descuidado un poco mi trabajo como secretario. Claro. Entonces, yo quería que su empresa pueda participar más en el mercado boliviano. O sea, no digo que deje de trabajar con el Estado, sino que es bueno, sí, porque es su forma competitiva. Además, a ver, si más del 90% depende del Estado, entonces como que es peligroso, si en algún momento este mercado fracasar, no te vas a sostener por la otra parte. Entonces le digo, sí, ya está bien, pero eres el secretario. Y así es como que decido otros trabajos, y también como se viene la oportunidad, porque viene un día la profesora Patricia García, la profesora de teatro, nos invita a clases de teatro en la universidad, y ahí me causa mucha intriga su forma de expresarse, porque yo no, de hecho, no suelo estar delante, era muy malo exponiendo, por ejemplo, en clases. O sea, expresándome frente a las personas. No te creo. No, de hecho, es muy en serio. Entonces, cuando viene el profe Pati, digo, wow, es que me sorprende. O sea, ella es profesora, así. Además, cuando veía a mis docentes, como que vienen con otra energía, rara, rara sonríen. Cuando hay exámenes sorpresa, quizás, bien alegres, no sé. Pero ella tenía otra energía distinta, y yo quería saber por qué. Me da esa curiosidad. Ahora, entonces, tengo que ir a sus clases, pero no sé si quiero actuar. Lo dudo, pues. Claro, me imagino que... Ya, digo, sí, porque sí, si actúo, voy a estar en... O sea, voy a hacer una obra, no creo. Así, entre una lucha mía y ya vamos, un día va a ser. Ir a un día, sí. Honestamente, esa era mi intención. Ir un día a clases de teatro. Me fui y estaban construyendo ya una pequeña obra. Me gustó mucho el personaje, la temática que tomaba. Dije, guau, esta forma de comunicarse es muy interesante, esa impresión. Claro, bien bonita. Y, o sea, yo que no me cuesta expresarme frente a las personas, imagínate esta otra forma de hacerlo a través de personajes de una historia, decir cosas. Entonces, yo dije, ya, quiero ver, construyamos. Hacemos la obra y me quedo así dos años. ¡Qué bien! Ahí fueron tus primeros inicios, entonces, en la actuación. Pero no dejabas en paralelo tu trabajo ni la diversidad. Entre ese tiempo de hacer teatro, solo sabía incrementar, o sea, iba a clases a mediodía, teatro, y tenía que tener otros dos, porque el trabajo de secretario no es, pues, como que te dice, ándate a tus clases de teatro, digamos. Ah, tienes una presentación, anda, no es así. Entonces, así es como tomo, opto por otros trabajos, como el de albañil y taxista, que eran los trabajos que tenía, de hecho, en ese momento. Para generarte tus ingresos, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo llegas al cine boliviano? Como te dije, dos años después de teatro, viene un día la profesora Patricia y nos dice, chicos, vayan al casting, están haciendo una película boliviana. Todos mis amigos muy animales, sí, vamos, vamos, una película, sí. Claro. Claro, ellos que les gusta llamar la atención, ¿no? Este, ah, no, ¿qué personaje voy a ser? No sé, y si no está bien, hermano, así, emocionados ellos. Yo, no creo, porque voy a estar en la cámara, en las pantallas grandes. Claro. Sí, en esos dos años de teatro, yo siempre había evitado hacer un personaje protagónico, siempre había querido hacer solo pequeños papeles, pero sí había querido ser parte de este mundo. Imagínate ahora tener que hacerlo y que quede ahí en una película. Claro. Honestamente me lo dudaba en ese momento y ya, pues, mis amigos me animan. Vamos, 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 sí, tú ya has presentado, sí, tú, tú, Santos, has enviado tus datos. Ya. Sí, ya, ya, pues, en ese momento envié, dos semanas después me dicen, Santos, ven al casting presencial. ¿Qué película era? Averno, de Marcos Loaiza. Ya. Me dicen, ven, y yo, ya, pues, hay que ir al casting presencial, ya me he metido en esto, ¿no ve? No puedo fallar, ya me comprometí en esto. Entonces, el casting era a las tres de la tarde y yo llego a las seis. Uy, tres horas. Ajá. Después. Sí. ¿Qué te dijo Marcos Loaiza? Él estaba haciendo el casting con su equipo. Su equipo y él también estaba ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es, a ver, yo en parte como que me saboteaba inconscientemente, tal vez conscientemente, pero es que no, no sé. Claro, no era así como que. Sí, no estaba muy animado, pero me daba curiosidad conocer y además ya había dado mi palabra de ir, entonces digo, ya, ya son las seis también, iré nomás. Entonces, llego porque me perdí, tampoco sé mucho de venir por acá, estaba caminando, de hecho, por esta misma dirección, porque es en Calacoto. Ah, ya. Entonces, por esta misma avenida enorme de acá, no sé cómo se llama, estaba caminando, de hacer a este edificio, de hacer a este edificio, y así estaba pasando tres horas. Wow. Y llego a las seis y me dice, Santos, ¿qué ha pasado? Si no, te cuento que no suelo acostumbrar a venir por acá abajo, parece un laberinto. Pero es la verdad, parece un laberinto, ¿no? Ya, entonces, ya, pero por fin llegaste, emocionó, pero decía, está bien, ¿este pasado? ¿todavía hay algo de tiempo? Y me dice, y yo, está bien, se acaban de ir, de hecho, estaba lleno porque habían otros personajes, ¿no? Claro. Se acaban de ir, ya, de hecho, recién estamos terminando, pero todavía hay algo de tiempo pasada, me dice, ¿ya? Paso, me veo a Marcos Loaiza y me dice, tú vas a hacer caras. Y yo, ya tengo el papel. Sí, tú vas a hacer caras, este, ya has hecho teatro, ¿verdad? Hiciste con Patricia García dos años y en el perfil que le había enviado ahí, hablaba de experiencia. Hablaba de experiencia, ¿no? Claro. Entonces, sí, ya, está bien, este, venite para los ensayos, que te tomen las medidas de la ropa, el tema de vestuario y demás. ¡Qué lindo! Y tú haces el personaje. De caras, en la película, a ver, ¿no? Es hoy el amigo de Tupa. ¡Qué genial! Entonces, ahí es donde los conozco, a los hermanos Loaiza. ¡Ay, ya, mirá! Sí, a todos los equipos, ¿no? Y de ahí, cuando ya, ahora, el tema de Utama, ¿cómo llegas a...? Ya conocían tu trabajo, me imagino, los cineastas. Yo también había conocido un poco del cine, un poco y... ¿Ahí tuviste...? Me había gustado mucho, de hecho, me gustó, me encantó. Una de las cosas que más me gustó fue la comida. Cocina muy rico ahí. Catering de las películas, sí, era rico. Pero a muchos no les gusta, pero a ti sí. A mí sí me gustaba. Es que uno podía ir y ya, dame dos sándwiches. Y pedías y comías. Sí, pero la cuestión es que tres años después de que hicimos Averno y todo, me invita... ¿Cuándo te viste antes, cuando te vistes ya en Averno, en pantalla, tú, verte a ti mismo? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Más bien no me reconozco, porque la mayor parte del tiempo usaba un luchu, o si no, usaba una gorra así. Claro, claro. Entonces... Eso te ayudó muchísimo, entonces, para soltarte un poquito, porque no era todo tu rostro que se veía en la película. Es decir, yo seguía teniendo la intención de no llamar la atención. Claro. Pero me gustaba mucho actuar. Y además me gustaba mucho el tema del... que, como lo digo, el mensaje que puede dar el cine viene a una película. Claro. Una obra de teatro. Entonces, cuando me veo por primera vez, digo, ojalá no me reconozcan, en realidad, porque es lo que más niña me daba. ¿Te daba vergüenza? No, no sé. No sé. Me gusta pasar desapercibido, quizá, porque es la mejor forma de poder ver el mundo. Ya. Ya. O interactúas mucho con el mundo y eres parte, o puedes observar y ver la maravillosa forma que tiene el mundo. Yo prefiero observar. Entonces, es mejor pasar desapercibido, pienso yo. Bueno, pero ya estabas en el... Claro, ya estabas en el... Ya estabas en el... Ya estabas en el... Ya habían rodado la película. Exacto. La cuestión es, ¿cuál era mi primera impresión? Pues, ojalá que no la reconozcan. De hecho, te cuento que a mi familia yo no les dije que hice la película. Sí. A nadie. Es decir, ni mis hermanos ni mis papás no sabían que hice Averno. ¿Cómo se enteran? Mi prima ve la película y luego ve una foto. Luego veo una foto mía con el equipo de actores ahí tomando Averno, Marcos Loaiza, ¿no? Y ella fue la que baila y dijo, Santos, eres tú. Y yo, sí. ¿Y por qué no me lo has dicho? Y yo, ah. ¿No los invitaste entonces cuando hubo la primera? Ni yo estaba. Ni yo estaba. De hecho, porque me avisaron dos días antes y no podía porque estaban con temas de trabajo, de hecho. Ah, ya. Entonces, no, no podía. No podía asistir, lastimosamente, a la premier. Pero en esa ocasión, mi prima es que dice, pasa la voz y le dice a mi mamá, mira, ¿dónde está Santos? Y decía, ¿has hecho una película? ¿Dónde? ¿Cuándo? En el cine, no te creo. ¿Pero qué hacías tú para ir a grabar? O sea, para ir a los rodajes. ¿Qué le decías a tu familia? Yo siempre he tenido trabajos, pues, ya. Ah, ya. Entonces, decías que ibas a trabajar. Sí. De ahí cuando mi mamá me dijo, ¿por qué no nos has dicho? ¿Te acuerdas que estaba yendo a trabajar una vez a la ciudad? No era trabajar, era rodar. Claro, era trabajo. Fui a trabajar ahí, era eso. Pero no quería decir qué tipo de trabajo, digamos. Exacto, sí, fue así en realidad. Y se ocultaste a tu familia, de cierto modo. De cierto modo, no lo comenté, no lo comenté. No sé, no lo comenté y después ya se enteran y ya, pues, cuando llega Utama, ahí sí, les digo, desde el casting. Me han vuelto a llamar, Marcos Loic. A ver cómo me irán, vamos a ir al casting, a ver qué tal es. ¿Y en Utama? En Utama, de hecho, ya me apoyaron desde un principio. Yo tenía, de hecho, en ese momento estaba en el campo iniciando un proyecto mío y tenía algunas responsabilidades con los animales. No podía dejarlos. Ya, ya, y más bien y afortunadamente mis tías y mi mamá tuvieron la gran voluntad de querer darme todo su apoyo. Me ayudaron con el tema de no descuidar a estos animales para que así yo pueda viajar hasta Chubica para hacer la película. En ese aspecto me apoyaron porque más bien... O sea, del campo a la pantalla grande, el séptimo arte. Sí, también, también. En ese momento sí estaba metido en el campo. Claro. Santos, para la gente que nos acompaña, Santos Choque, he buscado varias publicaciones en internet, recibió el premio a Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Beijing. Vamos a ver estas imágenes, por favor, que la producción ha preparado y vamos a comentar sobre ello. Adelante. Adelante. Congratulations to Mr. Sanders Choque for winning the best supporting actor. Wow,恭喜桑托兹, Cesavlade,獲得最佳 mitions配업 award. Es un enemigo muy joven. Sí, é chá money, ya está. También, acontecimiento До que escucháis la cantación desde Supreme. Vamos répondre a His drawings proyect Basen en la Vida. Que genial Un festival en Beijing Donde te dan El premio al mejor actor De reparto Hemos visto tu emoción Pero hasta ahora No me lo esperaba Hasta ahora me cuesta creer Que esto pasó No tengo mucha experiencia como actor Había hecho teatro ya antes Con muchos principiantes Estudiantes que queremos aprender Los estudiantes se equivocan mucho Por eso somos estudiantes Estamos aprendiendo algo Entonces cuando hicimos por ejemplo Averno tenía la idea básica De lo que era actuar, de interpretar De construir un personaje Me gustó mucho Después ya para Utama había visto mucho De lo que por curiosidad Precisamente había visto El trabajo extranjero Había visto de lo que había hecho En ese momento Paolo Paolo Vargas El actor de Averno Me entero que había ido a trabajar Hasta de lustre Para pensar al personaje Interesante lo que había trabajado Y ya después por curioso Digo pues ahora Entonces un trabajo Digo un trabajo De más protagonismo Un personaje con mayor protagonismo Tiene una mayor responsabilidad Y tiene que ser trabajado A profundidad ¿No? Y ahí es donde recibo La película Utama El guion Y digo Este Clever Tiene que ser trabajado Bien trabajado ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Y cuánto tenías? Un mes ¿Cuál? Para preparar Imagínate Más bien Y afortunadamente Ya mi vida no difiere mucho Del personaje Del estilo de vida Así que puedo decir Que conozco mucho del campo Entonces Más bien afortunadamente Eso me puede ayudar Para ya más trabajar ¿Qué papel de Clever Has puesto parte de tu vida? ¿De tus experiencias personales? Tal vez un poco Pero no tanto No tanto De hecho Diferimos mucho En cuanto a nuestra forma De pensamiento Entraría más en el tema Pero tal vez Entraríamos en el spoiler Pero De hecho Sí Clever y yo Diferimos mucho En nuestra forma de pensamiento En sí Pero haber recibido El premio para mí Fue todo Todo un honor Y sobre todo Un factor motivador Para seguir creciendo Sí, exacto Ahora mismo Lo que es difícil Es que llegue el premio Al país Te cuento ¿Por qué? Está Es de plata Y está bañado en oro Me parece Por sus características Y su composición Ah, del mismo galardón Por sus características Y su composición No puede ser enviado Tampoco como Este mercadería Porque no es Comerciable No es por un tema comercial Y además Tampoco por correo Entonces tiene que llegar Me dijeron Por valija diplomática Y espero que El gobierno En realidad Nos apoye un poco Con esto Porque nos Como te digo Si no es por valija diplomática No va a poder llegar al país De hecho Eso fue lo último Hace dos días Recién platicaba Con los organizadores Del festival Me dijeron Que no se va a poder enviar Por otros medios Y que tiene que ser A través de este medio Y tengo que comunicarnos Con el embajador Que recibió el nombre De hecho En mi nombre Digo el premio En mi nombre Entonces Ojalá Pero ya lo vas a tener Muy pronto en tus manos Me imagino Pero más allá De ese galardón Que obviamente Es bueno tenerlo Y que lo vas a agarrar Y lo vas a poder tocar Y tenerlo en un lugar especial En tu casa Utama te ha ayudado muchísimo A visitar otras regiones A conocer otros países Sí 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 En ese aspecto A mí me encanta mucho Cuando te digo Conocer el mundo Y haber podido llegar a Chubica Fue una experiencia inolvidable El salar Ese lugar es mágico Es increíble Las casas El ambiente Mira Estoy muy acostumbrado al campo Y allá Sí me terminé deshidratando O sea Es mucho Es mucho más pesado De hecho El lugar en el que En la locación En la que hicimos la película Entonces Es muy interesante Para mí Es enriquecedor España Por ejemplo Fue otra muy buena experiencia Porque pude conocer Actores Directores De otros países El trabajo que realizan Sencillamente poder verlo Ya era para mí Un enriquecedor Qué genial Málaga También hiciste Un discurso ¿Te he entendido? En Málaga Tuvimos entrevistas No 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 un discurso Pero sí entrevistas ¿Qué más? Tuvimos el sillón de fotos Vimos las películas Conocimos un poquito De Málaga Claro La velocidad Eso Bueno Tú mucho hablas De que eres una persona Del campo Por lo menos Has estado todo este tiempo Es más Hasta dos meses antes De que sea el casting Tú estabas trabajando En el campo De la película Tama ¿Crees que el papel De Claire Te encasilla O más bien Te hace crecer? Me hace crecer Porque Amplía un poco Tu perspectiva de la vida No todas las personas Piensan A mí me gusta el campo Pues Ya A tal punto Que estoy dispuesto A hacer el trabajo Que probablemente Casi nadie quiera hacer Mira En el campo Los jóvenes crecen Y se van Se llama migración ¿No? Entonces ¿Cómo queda el campo? Pues abandonado Yo soy el joven Que va al campo A querer cambiar Esa realidad O sea Soy totalmente Lo opuesto Al citadino Que dice Que la vida Está en la ciudad Claro Entonces Claire Es un poco distinto Pero ahora En ese aspecto Enriquece mi persona Porque digo Ahí te ayuda a entender La perspectiva Que tienen las personas De la vida Pero no siempre Tendrás papeles De actor Que hagas referencia Al campo Claro Que tendrás Más adelante Y lo que viene Porque tienes 26 años Entonces Hay un camino Por recorrer Y que con todo Con toda esta experiencia Yo creo que vas a llegar Muchísimo más alto De lo que ya has cosechado En toda esta etapa Claro En Averno Hice de lustre Digamos Claro Es distinto En las obras teatrales También en las que participé También era otro personaje En algunas personas Era el romántico Claro En otras era el mesero Cosas así Entonces Sí Yo entiendo muy bien Que es el perfil Eso es distinto También hice algunos cortos Por ejemplo En experiencia Trabajé con algunos estudiantes De la UMSA Porque estaba buscando Quería activamente Practicar Esto tiene que practicar El teatro Entonces hice algunos cortos Con estudiantes Para mí fue también Enriquecedor Ver como los jóvenes En las universidades Están O sea Intentan hacer producción Claro Y la gran diferencia Entre las personas Que todavía La productora De Alma Fins Y la productora Los estudiantes Los recursos que tienen Los que cuentan Recuerdo que me decían Tú vas a ser oficinista Ya me habían dado el papel Y no me dan el traje Entonces yo le digo Vestuario ¿Cómo es? Este tráete un traje Che hermano Vas a disculpar Pero es que mi traje Solo tengo un traje Tengo uno de mi graduación Y parece de banda O sea ¿Tú crees que este traje Va a dar la impresión De que eres un empresario Un oficinista? No creo Así tienes razón Este otro Desde así Es que son presupuestos Muy cortos Claro Claro Por eso te digo Es enriquecedor Te ayuda a ver Cómo están las condiciones Pero por eso también Está mi poca experiencia Para decirle Entonces sabes que Podemos trabajar No tienen otros De tus compañeros Porque estamos trabajando Y ya conseguimos Un buen traje Y ya un poco más Ya te veías Un poco mejor Un poco mejor Un poco mejor Pero es parte De la exigencia Porque todo lo visual También tiene que hacer Al papel que estás haciendo Al perfil No puedo decir Soy policía Si estoy de polera y short A no ser que sea Un policía de la playa Claro A menos que sea comedia Y luego con tu bolita Claro Comedia Pero en este caso No era comedia Claro Bueno Qué lindo compartir contigo Santos Y sobre todo Saber que Todos los sueños Se pueden cumplir ¿De niño te imaginabas Tú ser actor? No No Jamás Jamás Muy bien Nos vamos a ir A nuestra primera pausa comercial Y al volver estamos Ya con nuestro sector De tertulia Tenemos muchas preguntas Que nos han escrito En nuestras redes sociales Así que atento Porque este sector Es uno de los más esperados De nuestra audiencia De referentes Pausa Y volvemos con mucho más Gracias por su preferencia Nosotros continuamos con más Para la gente que nos acompaña Esta noche Estamos con Santos Choque Uno de los ganadores Un premio internacional El mejor actor de reparto En el festival de cine De Beijing Y que es protagonista En la película Que recientemente Se ha inaugurado De Mar No es Marcos Loaiza No es Alejandro Loaiza Del hijo De Alejandro Loaiza Que es Utama Y que mucha gente Ya está yendo A los cines bolivianos A poder ver Esta película Y que ahora lo tenemos Aquí en referentes Como te decía Queridos santos Nosotros Toda esta semana Hemos puesto la fotografía En las redes sociales Tuya Y la gente Va escribiéndonos De acuerdo A lo poco Que te conoce Y también quieren Quieren también ser Partícipes del programa Y hacerte algunas Preguntitas Por ejemplo Dilma Almaraz Dice El llegar lejos Implica sacrificios ¿Cuál fue el tuyo? Mi más grande sacrificio Sí El no tener ¿Cómo se dice esto? Estabilidad ¿En qué sentido estabilidad? Económica Primero Mira yo jamás Intenté hacer Llegar hasta acá Como actor Por ejemplo Claro Pero lo que si sabía Es que no es mi pasión Sencillamente Quedarme en un trabajo Que no me gusta Por ejemplo Cuando era secretario Lo disfrutaba Pero no es mi pasión Entonces si tengo que Dejarlo de lado Lo dejo de lado Y algo que pensaba Que desde mi infancia Como era ser militar También lo tuve que dejar Porque en un punto Decidí no hacerlo Todo eso tiene un costo En la vida Después de un largo tiempo Te dice No vas a tener estabilidad Y peor Los trabajos De albañil De minero De taxista Son trabajos que No siempre son seguros A menos que vayas El maestro Pero tampoco es el futuro Que yo quisiera ¿No? Entonces Y menos en la mina Digamos Porque me voy a desgastar Demasiado físicamente El costo de todo esto De mi curiosidad De querer conocer el mundo Fue la estabilidad En un punto Llegué a hacer la película Este No me imaginé tal éxito Si quería hacerlo bien Obviamente Claro Y te puedo decir Que es eso Para mi fue Y se fue ¿No? Bueno Me olvidaba yo En el sector Cuando no quieras responder Alguna de las preguntas De la audiencia Nos tomamos un sorbito Esa es la hermenéutica Pero estaba Bien emocionado Por todo lo que Tú has vivido Entonces Ahora si te explico La hermenéutica Del programa Ok ¿Por qué brindamos? Por Utama Por Utama Quiero saber Quiero conocer La impresión Que va a dejar En nuestro país Muy bien Y por el cine Boliviano Sobre todo Por el cine boliviano Sí Salud Vamos con la siguiente Pregunta Tania González Dice ¿Crees que los papeles De actores bolivianos Están trillados En la pobreza? No No Porque Eso lo dice Si no has conocido Las suficientes películas Bolivianas Ahora mismo Está pseudo ¿Ya? Y no habla De pobreza Necesariamente De hecho Es más de acción A ver El tema De la pobreza También Me parece que tiene El enfoque En este caso Económico ¿Verdad? Para mí Solo hay una pobreza Y es la mental Entonces es diferente De la pobreza Y la pobreza Y la pobreza Pregunta Santos ¿Estás soltero? Sí Pierden Cuando intentan conquistar Es decir Una vez Me decía Una chica No vas a conquistar Alguien Si no das Todo de ti Por ejemplo ¿Qué le prometes? ¿Qué vas a querer hacer? ¿Qué vas a dar de ti? Y yo decía Pero es que Si le voy a prometer Cosas Es una promesa Y tú no erras Una cosa Para estar conquistando No sé si es La intención esa Para mí no Y las veces Que ha pasado Que obviamente He tenido relaciones Por eso son ex Pues es que No ha funcionado No ha funcionado ¿No? Claro Marta Ugarte En esa misma línea Dice ¿Cómo te gustan Las chicas? A ver Sinceras Es lo más importante Es lo más importante Después hay detalles Que siempre te van a gustar Es decir A ver si comparten Los mismos gustos Pero Si una mujer es sincera No solamente una mujer Que una persona Pero Si vas a conocer a alguien Pues que sea sincera Honestamente América Rivero Desde la ciudad del alto Nos manda un abrazo Dice Que orgullo Tener a un actor En una de las películas Más importantes de Bolivia Y sobre todo Que sea del alto Te manda un abrazo Dice ¿Con qué actriz o actor Te gustaría trabajar En un futuro? Uy actriz y actor Yo diría que con Mis dos profesores De teatro ¿Con Patricia? Patricia García Que fue Tantos años Pasando clases Con ella Jamás Hicimos una escena Juntos Por ejemplo Después está Mi coach Freddy Chipana En la película Ah Freddy estuvo con nosotros En la película Utama Y igual no tuve la oportunidad Pero para mí sería Un verdadero placer Alguna vez compartir Escena con ellos Has estado sentado En esa misma silla Donde tú estás Aquí un referente Un gran referente Igual de Del teatro Y sobre todo También en la actuación Boliviana A ver Tengo otra pregunta Paola Pérez Dice Si pudieras elegir Un personaje De alguna película ¿Cuál serías? Personaje De alguna película Ajá ¿Y de qué película? Que ya ha pasado Sí ¿Qué te gustaría interpretar? De las que hayas visto tú De las que me han gustado No creo que quisiera Porque sabes De las que me han gustado Me han gustado como son Y por la forma En la que lo han hecho Los mismos actores Es decir Es la razón Por la que me ha gustado Y si yo lo haría Sería diferente Entonces tal vez Sería diferente El hecho De que me guste Te diría más bien Que a mí me encantaría Alguna vez Conocer un poco De la película De nuestra cultura antigua No sé si De la antigua En la Cota De la Inca De la Maya No sé Pero me gustaría mucho Conocer eso Tener esa experiencia Sí Interpretarlo Interpretarlo Me encantaría esa experiencia Honestamente Bueno Pablo Agassi Está preparando una película Nos dijo que igual Estuvo acá Que va a hablar un poco De la historia de Bolivia Tal vez por ahí Podrías estar Hoy un poquito más atrás Señalada Así que No sé No sé Podríamos estar ahí Buscándolo Ya tiene un actor Paolo Si estás viendo Aquí está Santos Que puede funcionar muy bien Un salud por favor Querido Santos Claro Por la alegría Y por la esperanza De que Cualquier cosa Que uno se promete Puede llegar a cumplirse Si tienes esa disciplina Y esa constancia Sí Salud Salud A ver Fabita Rodríguez Desde Cochabamba Nos manda un gran saludo Gracias Fabita Dice No me pierdo el programa Y junto a mi hermano Nos encanta ver a los Invitados Que ustedes Todos los sábados Nos proponen Gracias Fabita Te hace la siguiente pregunta Dice Si te dieran elegir Entre Interpretar a un superhéroe ¿Cuál serías? Entre un superhéroe Imagínate Un superhéroe Interpretado por Santos Choque El Chapulín Colorado Ah mira Que buena respuesta Wow Es el mejor superhéroe Porque es la mejor expresión De una persona Llena de errores Pero que Afronta sus miedos Sí Es cierto Eso Eso creo Otro con superpoderes No sé Lo maravilloso De los superpoderes Que ya te granden Claro Pero no sé Yo diría El Chapulín Colorado El Chapulín Colorado Mira Que lindo ¿Te gusta mucho? ¿Veías de niño la serie? Sí De hecho A mi abuelo le encanta De hecho te cuento A mi abuelo A mi abuelo siempre estaba así Y el tiempo que estaba en el campo Y el Chapulín Colorado Ya no da la T Bien triste Ah sí Ojalá que vuelvan otra vez ¿No? Sí Marcos Peñalosa Te manda un abrazo Dice De la misma manera Dice Qué éxito Que haya tenido Un joven alteño Y que nos alegra A todos De la ciudad del alto Por todo lo que estás Triunfando ¿No? Marcos Peñalosa Te pregunta lo siguiente Dice ¿Qué le dices A los que te critican? ¿Tienes críticas? No creo ¿O sí? No sé No sé Creo que van a venir recién Pues la película Dejes de ver la película Sí, claro Van a venir No me gustó No sé Qué sé yo Hubiera querido esto Que haga esto Que sea diferente De hecho te cuento Que soy mi peor crítico Ah ya Soy muy exigente Conmigo mismo En diferentes aspectos Cuando hice la película Por ejemplo Yo quería verme En cámara Y Alejandro El director Me dijo No lo hagas Porque cuidado Que tuvieras alguna impresión Y quieras cambiar esto Y después Tu 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 actuación Va a cambiar Y por tema de continuidad No va a ser bueno Para la película Claro Entonces no lo vi Pero entiendo Pues porque Él sabe lo que hace Pero soy un crítico Digo porque yo Desde ese momento Ya estaba considerando Si lo estoy haciendo bien O no lo estoy haciendo bien Claro Porque lo que quería Era la perfección La película Por ejemplo Tiene muy buenas críticas Porque dice Que está trabajando Desde el silencio Con mucho Con No tiene muchos guiones Bien No tiene mucho guión Pero está muy bien Trabajada desde los gestos Claro Ya Y una persona como yo Que no siempre está O sea No soy la persona Que agarra su celular Y se está haciendo una selfie De hecho No tengo fotografías mías Porque no acostumbro Sencillamente Porque tengo algo en contra Qué raro actor Sí No acostumbro Sencillamente Entonces para mí Era un poco difícil Tener que trabajar Porque no conocía bien Mi rostro Claro Ya Y era mi peor crítico En ese momento Porque decían Si no lo estás haciendo Es un bólogo Claro Si no lo estás haciendo Pero ojalá Todo lo estriónico Ajá Sí Entonces Entonces yo El 100% de mí Pero todo el tiempo Que pasó en postproducción Digamos Estaba con la curiosidad De si lo habré hecho bien Lo habré hecho bien Lo habré hecho bien Este podía haber hecho Eso no sé Ya cuando tuve la oportunidad De verlo en Málaga Digo Ajá Está bien o no vas Está bien o no vas Ah no No dije que tampoco Está excelente Se consiguió lo que quería Es verdad Y está linda Es la película La película es linda No es que no No Lo has hecho excelente Porque si no No tuvieras ese premio En el Festival de Cine de Beijing Digamos Entonces A veces nosotros Un poquito nos limitamos Pero Opiniones También son buenas Ir viendo De gente que sabe Siempre es bueno Y eso me da pie A esta pregunta De Paula Fernanda Que te mando un abrazo Desde Cochabamba Y dice ¿Hay envidia En el mundo De la actuación boliviana? ¿Te ha tocado alguna vez O alguna discriminación De alguien Cuando ha sido Algún casting? No No me ha tocado Tampoco es como Que haya participado De muchos castings No se hacen películas Muy a menudo En nuestro país Sí Entonces tampoco Es como que ha ido mucho Y respecto a mi corta experiencia Que es por ejemplo A Verno Conocí al único actor Ahí A Paolo Que era el único Que tenía mucha experiencia Después estaba Zeta También por ejemplo Claro Habían algunos con experiencia Después habían muchos otros Pero yo ya no estaba Durante el rodaje Así que no tuve la oportunidad De conocerlos Solamente de ver su trabajo Nada más No puedo decir Que haya sido tratado Alguna vez ¿A menos? No, jamás Este Además A ver Hablábamos de mi infancia Eso sí Nunca me pasó En el mundo del cine Tampoco en Utama Porque en Utama También ellos Estaban empezando Los abuelos Profesores de actores naturales Era su primera vez De hecho era como Un papel en blanco Porque ellos Están dispuestos a aprender Entonces aprendemos Desde cero De hecho Pero te puedo decir Por ejemplo Que en mi infancia Si encuentras a los chicos Que quieren Hacerte bullying ¿Verdad? Y yo era el pequeño O sea Yo terminé el colegio Con mis Dieciséis años Y medio Terminé el colegio Con dieciséis años Y medio Entonces es como que Era siempre El más joven del curso Por ende El más pequeño Y siempre estaban Los más grandes Los que tienen Un año más todavía Abusivas Los aplazados Te puedo decir Que jamás he dejado Que se aprovechen De mi De hecho jamás Crecí en el alto No te puedo decir Ahí que las personas De hecho permítan Lo que voy Aprenden a defenderse solas Así que Si alguna vez pasa No lo que me deje Muy bien Es decir Salud por eso Sí Gracias Santos Salud Salud Nos vamos a una pausa Comercial Y volvemos con mucho más Ya casi en la recta final De su programa Referentes Está con nosotros El galardonado Del cine Del festival De cine De Beijing Como mejor actor En la película Utama Pausa Y volvemos con mucho más Gracias por su preferencia Continuamos con más En su programa Referentes Vamos a entrar A este sector Queridos santos De Bitácora Que es un sector Donde Nos ha sido difícil Conseguir fotografías tuyas Porque sabemos Que no estás En las redes sociales Pero sí Las fotografías De Que nos ha podido Pasar la producción Y que queremos Que las vayas comentando Para mi audiencia También Para que podamos Seguir viendo Un poquito más De la vida Que tú has realizado Del trabajo También Y de la experiencia Adelante por favor Con la producción Vemos en la pantalla Esta imagen Ahí está ¿Quiénes son ellos? Don José Doña Luisa Mi persona Y Alejandro Loaiza Esto es durante El rodaje De la película De hecho Ya aquí estábamos Terminando Los últimos días Y dijimos No, no podemos irnos Tienen una foto Juntos con la casita Y así es Como sacamos esta foto En la película Tú Trabajabas Con dos personas Que ya son adultas ¿No? Sí ¿Recordabas A tus abuelos? De hecho Te cuento Que la señora Luisa Tiene un gran parentesco Con mi abuela Ah, qué lindo Físicamente Físicamente Y las dos Son muy amores Es muy difícil No quererlas De hecho Sí Ambas ¿Te gustó mucho Trabajar con ellos? Sí De hecho Fue una gran experiencia Para mí fue muy emocionante Poder verlos anoche Por ejemplo En la premiere Claro Verlos de tanto tiempo Es simplemente Fue emocionante Qué genial ¿De dónde son ellos? ¿Sabes? Son de Santiago de Chubica Ah, ya, ya vi eso Sí, del pueblo Donde se hizo la película Qué genial Qué lindo ¿No? A ver La siguiente imagen Por favor ¿Qué es eso? Te llevas muy bien Con los animales ¿Verdad? Esa foto Me la saqué A ver Estaba echado El torito Estaba durmiendo Yo lo vi De hecho Desde Me fui Cuando me fui al campo Él era un bebé Y aquí De hecho De edad De un año De hecho La cuestión Es que él estaba echado Yo quería sacarme una foto Con él Lo crié Entonces Quería sacarme una foto Con él Me echo al lado Suyo Así Pero él me hace ese gesto Mira En realidad Así sale esa foto Y me terminó encantando Y eso sí Lo subí a mis redes sociales Ah, mira Qué bonita foto La verdad Sí ¿Tiene nombre El torito? Rojo Rojito Bueno Y esta imagen Es Clever Eres Clever Es una de las escenas ¿Qué le agradeces a Clever? Estás más gordito En la imagen ¿No? O la foto No sé Es algo Extraño De hecho Sí Había algo interesante Doña Nati Nos daba mucho de comer Lo mantería Claro Él por ejemplo Tiene Don Stanis Y Doña Nati Son los dueños del hotel Allá en Seteo de Chubica Fueron muy amables En hospedarnos Y hacían atendernos Y ellos nos dieron mucho de comer Qué lindo Tal es por eso En esa escena ¿Qué le agradeces a Clever? Te decía ¿Qué le agradeces? Al personaje Clever me mostró Una parte de mí Que no entendía De un joven Que vive en la ciudad Eso le agradecería Gracias por eso Te ayuda a ti A ser más empático Y a ser más comprensivo Bueno ya casi Finalizando el programa Santos Bueno ahora que tú estás En el mundo del séptimo arte Sabes que Así como hay el festival De cine Al que has ganado tú En Beijing Hay uno de los festivales Más importantes Que tiene la industria Cinematográfica En el mundo Como los premios Oscar En Europa Los premios Goya Y para ti ¿Qué significado Tienen eso? ¿Aspirarías algún día A poder recibir Algunos de esos premios? Algún día sí ¿Te gustaría? Como cualquier otro soñador Sí Este Ahora mismo La película Pues va Va a estar En nuestra representación Pero no sabemos todavía Si va a estar nominada Pero ojalá que sí La película En cualquier categoría Porque hay A ver En la película Utama han estado Profesionales Artistas Con un gran talento Ya Dirección Cámara En arte En distintas categorías Así que Ojalá que sí A la película Le vaya bien Y pues Puede llevarse Un galardón No lo digo Como yo Como actor No solamente Sino por todo El gran equipo Que tiene Utama Claro ¿Sientes que eres un ejemplo Para la juventud De la ciudad del Alto? No ¿Sabes? Hay una razón Por la que Prefiero estar Siempre al margen Y porque no me gusta Influir en las personas Creo que La peor enfermedad Que siempre ha tenido Nuestra sociedad Es haber creído En una persona Que te promete Es la que te lleva A la guerra Y al conflicto Por sus principios Y sus ideas Porque tú le crees Por eso En la Biblia A las personas Se las ve Como ovejas O corderos La mejor forma De tener tu propia opinión Y de jamás Dejar que alguien Te influya Es que tú mismo Seas tu propio Influyente Y a mí no me gustaría Por ejemplo Le digo Porque creo que Cada persona Es especial En su forma de ser Pero para ser especial Tú puedes ver Y aprender Pero aprendes Desde la discreción Y el respeto No de forma Voluntaria Ese era un problema Mío con el sistema Educativo No tienen por qué Educarme Yo puedo educarme Yo voy a aprender Esta característica tuya Esto de ti Porque te admiro Y porque me gusta Pero no porque tú Me digas Que yo aprenda Bien Entonces Decir que yo Quisiera influir O ser una persona Influyente Yo diría que ojalá Que no Porque quisiera Que ellos sean Originales En su forma De ser Sencillamente Claro Bueno ya para cerrar Días atrás Se llevaba adelante Lo que la gente Sabía también Pero nosotros Como medio de comunicación Estuvimos cubriendo Lo que fue La premiere ¿No? De la película Utama Si te tocara Así como Has tenido que hablar En otros países De la película Y estuviera En la fila En los espectadores El niño El niño Santos Choque ¿Qué le dirías? Sigue siendo Tú mismo Mira Yo en la vida Nunca Me imaginé Ser actor Pero llegué acá Porque siempre Hice lo que sentía Ya Este Si me daba curiosidad Teatro Fui porque dije Tengo que aprender Porque quiero Sencillamente No sé a dónde Me voy a llevar No lo sé No tengo ni idea Pero tengo que saber Por qué es así Cuando me fui a las clases De computación Pasó lo propio Tengo que saber Por qué es así Y eso me abrió Muchas puertas Luego conocí una empresa Ahora mismo Estoy en mi sesión De empresas Digo No estoy equivocado Es algo que me encanta Entonces Yo diría Sigue siendo tú mismo Ahora mismo Quiero hacer muchas cosas Y espero hacerlo Con el corazón Con toda la pasión Del mundo Eso es lo más importante ¿No? Sí Muchísimas gracias Santos Por haber estado Con nosotros 60 minutos Espero que lo hayas Pasado bien Gracias Y pues ¿Qué te podemos decir? Sigue adelante Y que sea lo mejor Para que puedas continuar Haciendo el trabajo Cinematográfico Y tú lo has hecho De excelente manera ¿No? Necesitamos decirlo Porque los especialistas Ya Y los expertos En cine Saben del trabajo Extraordinario Que tú estás realizando Gracias 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 a ti A mí me encantó La plática Es Es bueno Sobre todo porque Tengo que aprender A estar acá En cámaras Hay muchas cosas Que quiero hacer en el cine Así que gracias Muy bien Estuvo con nosotros Santos Choque El protagonista De la película Utama Por supuesto Tienen que ir a los cines De nuestro país Para poder disfrutar De esta Extraordinaria película Boliviana Y por supuesto Ver el trabajo De nuestro invitado especial Gracias por habernos Acompañado Nosotros estaremos El próximo sábado Si Dios lo permite Con otro invitado especial Adiós Bolivia Nos vemos Chau Chau Chau